Hola amigas, amigos, estamos aquí en la conferencia o en la colección binacional de turismo en la ciudad de Chihuahua, capital. Estamos aquí en el stand de la Unión Ganadera. Y se preguntarán qué tiene que ver la Unión Ganadera con los venados, con los carneros y con los guagolotes. Pues aquí el señor nos va a platicar de qué se trata. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy secretario de la Asociación de Ganaderos Diversificados. Y aquí lo que tratamos de promocionar es tanto la actividad sinergética, bien regulada, bien llevada a cabo, tratando de quitar un poquito el paradigma o la mala información de que todos los caceadores son los que están acabándose con la fauna cuando realmente es a los que más nos interesa. Estamos llevando a cabo programas de recuperación, tanto de Borregos y Marrón, de Venado Bura, Venado Pola Blanca, en diferentes predios en el estado. El más sonado ha sido los de Borregos y Marrón, que está en conjunto con el gobierno del estado, y los cuales nos permiten también repoblar áreas que en algún momento estuvieron. Desafortunadamente vamos a lo mismo. Siempre se dice que el cazador es el que se está acabando las presas, cuando realmente es el que le inyecta el recurso para su conservación. Entonces, ahorita hay predios que le están inyectando mucho, le están apostando muchísimo a este tipo de premisas, y por ello están creciendo sus poblaciones. Bien, pero ¿puedes decirnos si hay o no hay ranchos que tienen este tipo de ejemplares? Sí, en Chihuahua hay alrededor de cinco ranchos que ahorita ya cuentan con aprovechamientos, que se puede decir que ya se están aprovechando los animales precisamente para recuperar las inversiones que están realizando y poder incrementar las poblaciones. Entonces, vaya, es feo decirlo, pero o sea, del mismo cuero tienen que salir las correas. Bien, ¿un ejemplar de estos para efectos de reproducción y población en un terreno ganadero es muy costoso? Es costoso, igual en un pie de cría, que estamos hablando de un macho, cuatro hembras, están alrededor de los 75 mil a los 100 mil dólares. Entonces, como ven, pues es amor al arte, muchas veces, porque para recuperar esa inversión, o sea, muchas veces no podemos llegar a esos números. Sí, hay ranchos que ahorita con la suplementación, con el apoyo que le están dando de alimentación y todo eso, gastan hasta medio millón de pesos al año, y pues claro que con la venta de uno o dos ejemplares, pues apenas está. Pero vamos, o sea, aquí lo que se pretende es que la población se recupere, no tanto la escasez de vida. Bien, pues así las cosas en Chihuahua, capital, concretamente en esta conexión turística binacional, y pues el señor nos ha platicado de lo que hay en cuanto a la industria cinegética. Así es. En Chihuahua. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.